Buenas noches ciudadanos, se les recuerda que están siendo monitoreadas por las cámaras de Ojo y Águila. A los cuatro ciudadanos que se encuentran en la esquina de José de Antepara y Hurtado, de favor se les invita a que se retiren a su domicilio, ya que estén incumpliendo el toque de queda y la ordenanza municipal, el no uso de mascarilla y equipo de bioprotección y distanciamiento social. Se les agradece por su colaboración.